El 27 de enero de 1945, la división 322 de rifles del ejército soviético entró al campo de exterminio de Auschwitz. Iván Martín Ushkin, un joven teniente de 21 años, describió muchos años después lo que había visto y percibido. Fue duro haberlos visto entonces. Recuerdo sus rostros, especialmente sus ojos, que traicionaban su poema. Los vimos demagrados, torturados, gentes empobrecidas. Podríamos decir desde sus ojos que estaban felices de haber sido salvados de este infierno. Este fue el caso para los 700 sobrevivientes que se encontraron con soldados del ejército bojo. Pero para el 1.1 millón de personas muertas en Auschwitz, de las cuales 960 mil eran judías, y para los 5 millones de judíos adicionales y muchas, muchas otras víctimas, en ese enorme sistema de exterminio y concentración de la Alemania nazi, las fuerzas aliadas llegaron muy tarde, demasiado tarde. El primer ministro de Tañao, al referirse en el foro sobre el holocausto, 20-20 en el Pashem, este 23 de enero, dicho. Para muchos, Auschwitz es el último símbolo del mar. Ciertamente es. Las brazos tatuados de aquellos que pasaron a través de sus enormes puertas, la pila de zapatos y anteojos, arrancados de los desechados en sus momentos finales. Las cámaras de gas y los crematorios, que convirtieron a millones en cenizas, todos ellos son testigos de las horríficas profundidades donde la humanidad puede ahogarse. Pero para el pueblo judío, Auschwitz es el último símbolo de la impotencia judía. Es la culminación de lo que puede suceder cuando nuestro pobre pueblo no tiene voz ni tierra ni refugio. El famoso dramaturgo alemán Bertolt Brecht, en su obra de 1941, La resistible ascensión de Arturo Ruin, utiliza la metáfora El vientre aún es fertil de donde surge la bestia asquerosa como un aviso referente al recurrente fenómeno de antisemitismo e intolerancia. El pueblo judío es el pueblo que recuerda, dicho el presidente Ridley, en la ceremonia oficial que marcó el aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau el 23 de enero. Recordamos con timor, no desde un sentido de superioridad, al no devolgarse en la memoria de los horrores o un sentido de autojustificación. Recordamos porque sabemos que al no recordar, la historia tiende a repetirse. No sólo seres humanos fueron destruidos en los crematorios de Auschwitz. La dignidad humana, la libertad y solidaridad también ascenderon como humo por el crematorio. Y, enfatizando, sabemos claros, el antisemitismo no se detiene con los judíos. Antisemitismo y racismo son una enfermedad maligna que destruye y aparta sociedades desde adentro. Y ninguna sociedad y ninguna democracia es inmune. En la escena oficial que el presidente Ridley nos ofreció en honor de los líderes mundiales que se reunieron en este foro una noche antes, declaró, en tiempos en que más y más sobrevivientes nos dejan, este encuentro es una expresión de nuestro mutuo compromiso de transmitir los hechos históricos y las lecciones de la Shoah a las futuras generaciones. Afortunadamente, México es un refugio seguro para la comunidad judía. Un isma de tranquilidad en un mundo tumultuoso donde el antisemitismo está creciendo. Pero no debemos ser complacientes. Vigilancia es requerida. En realidad, personas, tanto jóvenes como adultos, que se disfrazan de Adolfo Hitler, han aparecido aquí y allá. Si es acerca de nostalgia, las autoridades legales correspondientes tienen las herramientas necesarias para lidiar con ella. Si es resultado de la vigilancia, la sociedad tiene el deber de transmitir las lecciones de la Shoah a cada individuo. El futuro reacen en las decisiones que tomamos, especialmente en aquellas que hacemos en conjunto como naciones y países. Dicho el recién terrible. Espero y rezo que los líderes del mundo se mantengan unidos en la lucha en contra del racismo, el antisemitismo y el extremismo. En defender la democracia y los valores democráticos. En el mismo espíritu, el primer ministro Netanyahu finalizó su mensaje diciendo Nunca, jamás, no será un slogan vacío, sino un eterno y amado a la acción. Que la demora de nuestros hermanos y hermanas, víctimas del holocausto y aquellos que vibraban la cuerda contra el nazismo, así como los justos entre las naciones, siempre se mantengan grabados en nuestros corazones. Ahora, pido al excelentísimo embajador de Estados Unidos, el señor Cristo Fernández, suba a darnos unas palabras. Muy buenos días a todos. Saludo con gusto y les agradezco por la invitación al maestro David May, director del Colegio Israelita de México, ORT, y al ingeniero Mario Beck, presidente del patronato. Al recordar el holocausto, honramos la memoria de los 6 millones de niños, jóvenes, mujeres y hombres judíos asesinados por los nazis. No son cifras, eran madres, padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos. Igualmente, recordamos a otras poblaciones que fueron perseguidas por su forma de pensar, nacionalidad, religión, físico u orientación sexual. En este día, también recordamos el heroismo y la valentía de los sobrevivientes y de quienes con su determinación han inspirado a generaciones enteras a lanzar la voz ante quienes amenazan las libertades, los derechos y la dignidad del ser humano. Conmemorar el holocausto es un acto de reflexión y una exigencia para actuar, ya que no sólo significó la brutalidad contra el pueblo judío, sino contra toda la humanidad. Para mí, esta solemne conmemoración tiene significado personal. Mi padre nació en una familia judía en Viena en 1920. Él estuvo ahí en Viena en 1938 cuando entró Hitler. Ahí estuvo en el Palacio de Hofburg, ante toda la multitud, que se reunió ahí para celebrar la entrada de Hitler. Y eso él lo vio con horror. Él venía de una familia muy leal, austriaca, que lamentaba mucho la caída del imperio austriaco, donde ellos eran súbditos muy leales. Y él se dio cuenta, evidentemente, que tenían que salir de Austria. Y así lo hizo. Él solo a los 18 años consiguió una visa para salir a Colombia, a Sudamérica. Y ahí salió, se fue con la ayuda de una agencia judía para los emigrantes. Logró salir en un tren hasta Holanda. Y de ahí encontró un barco que le llevó a Colombia y le salvó la vida. Él, ahí en Colombia, pudo sacar a sus padres de Austria. Que él dijo que eso era lo mejor que había hecho en su vida. Porque ellos, si no, hubieran crecido por seguro en Europa. Y ellos ahí se quedaron en Colombia todas sus vidas y estaban enterrados ahí en el serenio judío en Bogotá. Mi padre logró emigrar a Estados Unidos en el año 1941. Ahí, después de Pearl Harbor, él se integró al ejército de Estados Unidos porque quiso combatir en la guerra. Y logró la nacionalidad estadounidense, la ciudadanía. Y ahí volvió a Europa a combatir justamente contra los nazis. Y ahí estuvo al final de la guerra en 1945. Para él era muy importante ayudar en este esfuerzo para derrotar a los nazis. Y él lo hizo con un estadounidense muy leal y con mucho orgullo. Y, conforme a los soldados estadounidenses, avanzaron por Europa. Y fueron testigos de los horrores de lo que había pasado bajo el régimen nazi. Y ahí repetían dos palabras, never again o nunca más. Un llamado que sigue presente a 75 años de distancia. Porque el holocausto siempre será un recordatorio para la humanidad. El mal que llevó a aquellos actos inimaginables de crueldad no surge de la nada. Pues se infiltra poco a poco y se nutre de la apatía, la presión social o la indiferencia. Por eso, todos, sin importar nuestra edad o contexto personal, tenemos la responsabilidad de reflexionar y actuar para no permitir que la sociedad internacional viva nuevamente esos momentos de oscuridad y de sufrimiento. Hoy, renovamos nuestro deber moral para nunca más permanecer indiferentes o en silencio ante los ataques contra las personas a causa de su raza, etnicidad, religión o manera de pensar. Por eso, Estados Unidos continuará dependiendo con convicción los derechos humanos y combatiendo el antisemitismo o cualquier otra forma de odio que lleve a las atrocidades vividas durante el holocausto. En unos momentos que encendamos las velas, honraremos la memoria de las víctimas para que su luz, que hoy se prende con más fuerza por todo el mundo, sea una llamada a la conciencia de la humanidad. Su luz también es un sinónimo de esperanza por el testimonio de los sobrevivientes y de quienes lucharon contra el régimen nazi porque demostraron que el espíritu humano es inquebrantable y que el bien siempre prevalecerá. Gracias a quienes asumen su responsabilidad con la historia y con su tiempo. Muchas gracias. Solicito la presencia del excelentísimo embajador de Polonia, señor Masi Shental, del excelentísimo embajador de Kazajistán, señor Andrán Yelmez, del arquitecto Marco Chabot, presidente del Comité Central, y del ingeniero Mario Becker, presidente del patronato del colegio, suban a encender la vela en memoria de todas las víctimas de la intolerancia. Viva el excelentísimo embajador de Alemania, el señor Peter Lempel, suba a darnos unas palabras. El hecho de que hoy también construyamos memoria juntos aquí en México hace de este día un buen día. Estoy tomando en cuenta que el holocausto que recordamos hoy juntos es una herencia histórica terrible para mi país y para nosotros, los alemanes, así como para mí personalmente. Fueron los alemanes los que planearon y llevaron a cabo el holocausto con un grado inconcebible de inhumanidad. Durante mis estudios, trabajé en Israel, en Kibbutz, cerca de la frontera con el Nibán. Ahí conocí a sobrevivientes del holocausto, personas que tenían tituado en su piel el número de presioneros del campo de concentración al que sobrevivieron. Estos encuentros no los he olvidado y no los voy a olvidar nunca. Hoy no solo nos resistimos al olvido, hoy tenemos la oportunidad aquí en México y en otros lugares del mundo de mirar de forma constructiva hacia un futuro en el que ya no queremos enfrentarnos a atrocidades y crímenes contra la humanidad. Tan solo por ello me parece importante y también estoy agradecido por ello que tantas alumnas y tantos alumnos se tomen el tiempo y muestran el interés de participar en este acto conmemorativo. Algunos, tal vez que se preocupen, eso fue hace mucho tiempo que tengo que ver yo con él. Y sí, fueron generaciones antes de ustedes las que causaron el holocausto, pero también fueron generaciones de judíos antes de ustedes, alumnas y alumnos, las que fueron víctimas del holocausto. No obstante, quien observa nuestro mundo actual se enfrentará en muchos lugares con inteligencia y lamentablemente también con antisemitismo. Y tendrá que observar que hoy en día todavía hay personas capaces de actuar igualmente en contra de otras. Únicamente si reconocemos y nombramos este riesgo, una y otra vez, si luchamos con toda determinación para apoyar el fin al odio y a la disminución, únicamente entonces tendremos una oportunidad real de lograr una convivencia pacífica. El hecho de que ustedes estén juntos aquí hoy, que usted, querido Tomeir, nos inviten conjuntamente a este evento, es una maravillosa señal de reconciliación y una prueba de que estamos dispuestos a asumir juntos la responsabilidad por el futuro. Por lo mismo, nos llama a no perder de vista el pasado cuando construyan su futuro con otras zonas políticas. Que hoy se haya limitado a descendientes víctimas y perpetradores por igual y que ellos participen juntos más adelante en la discusión con el Dr. Smith, me parece que es un hecho sumamente importante. Demuestra que es posible el diálogo incluso después de los peores delitos que las personas pueden cometer entre sí. En Alemania pasó algún tiempo antes de que el esclavacimiento y la enseñanza crítica permitieran un manejo consciente, evocador y exhortatorio del holocausto. En la actualidad, tratar este pasado en las escuelas es, por fortuna, un tema que forma parte del canon escolar básico. Lamentablemente, esto ya no es tan evidente para algunos. Por ello, es tanto más importante celebrar días de conmemoración como el día de hoy de manera consciente. Para mí, como embajadora de Alemania y para mis colaboradores en la embajada ocupados del pasado, es y seguir haciendo una de nuestras tareas principales. Para nosotros, la historia de Alemania también es una competencia y en gran parte de lo que la diplomacia alemana hace o no hace hoy en día, estamos influenciados por el pasado. El hecho de que la política exterior alemana sea política de paz es una definición y una obligación de origen histórico que el gobierno federal de Alemania estableció por última vez en 2017 en sus directrices para la política exterior. Sin embargo, justo la forma en que Alemania aborda el pasado puede seguir para nosotros en todo el mundo. Los conflictos actuales difícilmente pueden ser resueltos sin el manejo de los errores y los crímenes del pasado. Este nos lleva de nuevo al diálogo, al esclavacimiento, a la gloria y a la enseñanza crítica. La apertura en el trato con otros. La capacidad crítica y el interés histórico son indispensables en este mundo en el que nos acercamos cada vez más. Muchas gracias. Pido la presencia del alumno Diego Zúñiga del Colegio Alexander Bocumbo del Pueblo, quien leerá el mensaje de la Organización de las Naciones Unidas. Cada año, en torno al 27 de enero, la ONU rinde tributo a la memoria de las víctimas del holocausto y ratifica su compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia que pueda conducir actos violentos contra determinados grupos humanos. El 27 de enero se conmemora la liberación en 1945 por las tropas soviéticas del campo de concentración exterminio nazi de Auschwitz-Berkenau. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó oficialmente esa fecha internacional de conmemoración en memoria a las víctimas del holocausto. El holocausto no solo afectó profundamente a los países donde se cometieron crímenes nazis, sino que también repercutió en muchos otros lugares del mundo. Siete decenios después de los hechos, los Estados miembros comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas remanentes, mantener medidas que permitan una conmemoración eficaz, cuidar de los lugares históricos y promover la educación, la documentación y la investigación. Esta responsabilidad obliga a educar sobre las causas, las consecuencias y la dinámica de tales delitos, así como fortalecer la resiliencia de los jóvenes contra las ideologías de odio. ¡Gracias!